Hola a todos soy EvilRuch y por problemas con MovieMarker y el textalowa no podría ser el saludo que quería así que solo le puedo decir disfruten el video es de mi repertorio de personajes para que se entretenga empezar a anunciándose técnico ese que haces las cosas como mi sirviente muévete hijo de puta. Está bien hijo de puta no tienes que amenazarme hola soy técnico RK42 este cabrón me compre en una subasta y huiría si pudiera pero se quedo con mis pilas y no puedo ir muy lejos cabrón damelas. Ni hablar ya lárgate a trapear lo que derrame esclavo de mierda. Por cierto contrate otro por ejemplo el que te desmayo que me callo bien lo contrate para que no te deshicieras de él así vengarme hijo de puta. ¿Qué hiciste que cabrón ahora si te voy a agarrar a putazos maldito robo mierda? Hola Evil Root si me recuerdas soy pollito boomer si no se hubiera roto la puta cuerda con mi peso estuviera muerto ahora seré tu coanfitrión. Vete a la mierda eres un hijo de puta voy a matarte a hair a hair. Ja ja juajua ja ja juajua tus balas me hacen cosquilla mega grasa me protege. A la mierda estas mas obeso de lo que imaginaba bueno ya que no me puedo deshacerme de ti tendré que quedarme contigo puto cerdo de mierda. Pero no creas que te saldrás con la tuya te pondré a dieta No todo menos dieta rogaré por mi vida oye mira ahí viene mi hermana Ya te encontré bomber que carajo haces en este estudio buscando aún tus 5 minutos de fama Vente ya que es hora de comer Mierda era tu hermano, mierda lo vas a llevar a esa comer mierda Si mira como esta tiene el tamaño y grosor de una casa con que mierda lo alimentaste es mierda Lo que comes lechuga, rabanos, etc ya sé que estás súper obeso pero aún no averiguo por qué y deja de decir mierda o te lo voy a dejar para que se coma todo el estudio Está bien para que te lo lleves soy capaz de dejar de decir mierda solo llévatelo pero por la puerta no que la acabo de reparar porque tu obeso hermano me la rompió al intentar entrar Bueno bomber ven saldremos por alguna otra parte a ver bomber ven por esta galletita Yami yam quiero galletita dame galletía yam 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 Nooo hijo del popotama madre no por la ventana nooo ya la rompió Lo peor es que estamos en el cuarto piso seguro que con su peso hizo un agujero en la calle mierda me va a salir más caro de lo que pensé Tendré que hacer una puerta especial vara bomber no da más que problemas Pero el no cobra nada conformate con lo que tenemos en el ruchis mira aquí viene micropollo que quiere este micro yo casi lo piso mira Se dirige al micrófono mierda de eterno Ah es muy pequeño se me resbaló de las manos puta madre pero por qué se dirige al micrófono Ey pendejos creen que me van a detener pues vayanse a tomar por culo Mierda es tan pequeño que su voz casi no se oye técnico subele al volumen A la orden de Bill Ruggs y subiendo la máxima potencia Ey pendejos creen que me van a detener pues vayanse a tomar por culo Maldito micropollo escoria enana vivo que tienes que decir antes de que te aplaste Quiero estar en el grupo para hablar o de seguridad y si no me dejan los agarrar de putazos hasta que se desvanezcan en el ambiente Al carajo me estás amenazando puto enano yo te voyla Mira Bill Ruggs y bomber ya llego de vuelta a la mierda que haremos destrozar al lugar si no hacemos algo Mierda aquí viene la avalancha Ah pero que carajos tiene un monóculo con ultra graduación pero que carajo haces con eso estúpido bomber Me dijeron que micropollo es va aquí quiero verlo con mis ojos no puedo puto micropollo de mierda Te mataré por hacérselo a mi hermana solo deja que te atrape Ah si maldito carajo te voy a dar en todo el hocico deseabas no haber nacido maldita bola de grasas A la mierda en el estudio no pero que carajo micropollo le está metiendo una putiza increíble a bomber A la mierda tan pequeño y tan fuerte no me lo imagine quedas con tartado siempre Y cuando le des su buena putiza de bomber cuando pierda el control estás de acuerdo Está bien acepto ahora con permiso que me voy a llevar a esta bola de grasas a su hermana Oye técnico respóndeme algo como carajo entraron si puse seguro candado láser y toda la cosa para que estos hijos de puta como estos no entrarán Pues el obeso del bomber entró destruyendo la puerta y todas las cosas y el microbiomecropollo era demasiado bajo para que no detectaran la parte que cruzó por debajo de la puerta Mierda por cosas como estas es que digo mierda a la mierda con su mierda y que se jodan hablando de joderse me olvidaba que te voy a joder por contratar sin mi permiso hijo de puta Sabes muy bien ahora toma esto y lo otro izas en toda la boca Ahora presentaré al último del día es un amigo mío que llame por teléfono muy rápido Oye cabrón dame mi billetera puto estrellado siempre que vienes robas mis cosas las de técnico Soy la virginidad de las morras cercanas eres un ladrón de mierda presentate rápido Hola a todos me llamo estrellado soy muy rápido tengo tendencia a escletomanas me gustan los dulces soy amigo de Bill Rucci técnico eres la torta Vete a la mierda estrellado nadie te entendió un coño ni siquiera tu puta madre habla lo más lento que pueda o nadie te podrá entender Bueno hablaré lo más lento posible lo que quería decir es hola a todos me llamo estrellado soy muy rápido tengo tendencia a escletomanas me gustan los dulces soy amigo de Bill Rucci técnico eres la torta Así está mucho mejor Yo no soy la torta Claro que si lo eres bueno esto es todo se le agradece su visita dejen comentarios y si les gusto intentaré hacer otros estuvo algo corto por el problema del sistema que ya estamos o mejor dicho técnico está reparando Bueno se despide